Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a mi canal, soy GonRoll y hoy es un video muy 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 especial No vamos a tener gameplay, no vamos a tener reacciones, pero entonces GonRoll que rayos vamos a hacer en el video de hoy En el video de hoy mi única intención es darles muchísimas gracias a todos los que me ayudan, a todos los que aportan A todos los que están ahí día a día con el canal, haciéndolo crecer de a poquito a poquito, pero vamos creciendo Entonces como parte de mi devolución hacia ustedes lo que quiero hacer es un sorteo y como tengo ganas de jugar Fortnite Y estoy jugando Fortnite y estoy metido con Fortnite, vamos a hacer un sorteo de Fortnite ¿Y cuáles van a ser los premios? Bueno, los premios son muy simples, muy sencillos, pero son muy bonitos Tenemos un pase de batalla, no mentira, 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 me equivoqué, me equivoqué, no, no, no hay pase de batalla, no hay un pase de batalla Tenemos dos pases de batalla, es así, dos pases de batalla gente, voy a sortear para todo aquel que lo quiera, que lo quiera para su cuenta Que si ya tengo el pase de batalla lo puede regalar a otra persona, para el que quiera El ganador va a decidir si se lo queda a él, si ya lo tiene, si en vez del pase de batalla quiere alguna skin del mismo valor del pase de batalla No lo sé, pero bueno, la idea es esa Y además tenemos, gracias a los chicos de Mia Games, este hermoso cómic de la fundación de Fortnite Está increíble, está muy, muy, muy bonito Además este cómic cuenta con una super descarga de una skin de Batman, justamente del cómic de fundación Está muy, muy, muy lindo y quiero dar muchísimas gracias a los chicos de Mia Games Por darnos este regalito para poder sortear con todos ustedes aquí en el canal La verdad que lo veo muy bonito, me lo quiero quedar, pero no, no me lo voy a quedar Sino que va a ser para ustedes Si el ganador llega a ser de salta, se lo voy a entregar personalmente Y lo van a ver en mis redes sociales en Instagram, como se lo entregamos, como le damos el premio y todo Pero si llega a ser alguien de otro lado, no se preocupe Que vamos a ver si se puede hacer llegar el cómic de alguna manera Pero lo que sí o sí va a tener el día es el código de descarga de la skin Para que pueda jugar con Batman y sus amigos y reventarle la madre y darle con todo Y ahora se estarán preguntando, ¿Cómo hago para participar? Para participar es muy simple, lo único que tienen que hacer es estar suscriptos al canal Como paso muy, muy, muy importante Darle like a este video y compartirlo con sus amigos Y comentar por qué quieren el pase de batalla Por qué yo les debería dar a ustedes el pase de batalla O si no, por qué quieren el cómic de la fundación con la skin de Batman Él o los comentarios que tengan más me gustas Van a tener más chances de llevarse estos premios Así que ya saben, díganle a todos sus amigos Compártanlo, por favor, dale like a mis comentarios Si puedo ganar y Gonrol me entrega una skin No sé, la estrategia que van a usar se las dejo a ustedes ¿Y cuándo va a ser este sorteo? Lo vamos a hacer en vivo el día 7 de enero del 2022 Escucharon bien, vamos a hacer un directo, una transmisión en vivo por aquí Por el canal de YouTube Y vamos a entregar todos los premios Vamos a estar jugando a Fortnite Vamos a reaccionar a qué comentarios ponen Vamos a hacer un montón de cositas lindas el día 7 de enero del 2022 Así que los espero ese día Y espero que participen porque es algo muy sencillo Es algo que me viene del Kokoro Y para agradecerles a ustedes creo que es lo mínimo que puedo hacer Así que ya saben, gentecita Participen a ver quién se lleva este hermoso premio Quién se lleva los pases de batallas Ese día en directo puede que haya sorpresas de más pases de batallas No lo sé, los dejo a criterio a ustedes Y como meta súper loca Si llegamos a mil suscriptores Va a haber más sorteos de más cosas tochas el día del directo Pero se los dejo a ustedes como tarea Se los dejo como reto Se los dejo como una meta a cumplir Vamos a llegar a los mil subs Y si llegamos a mil subs Créanme que va a haber premios lindos Nada más gente por mi parte De nuevo muchísimas gracias a todos los chicos de Mia Games Por ayudarme a hacer este sorteo Así que sin más gente me despido Los veo en próximo videito de lo que sea que haga Se viene el final de Super Mario Odyssey Y un montón de cositas más Se vienen nuevos juegos al canal Se vienen muchos videitos de Fortnite Así que los espero muchísimo Ese día el 7 de enero Ya saben tienen una cita agendada Ya saben denle like, compartan, suscríbanse Hagan todos los pasos para poder participar Gente, comenten por qué quieren todo Y nos vemos en el próximo videito o lo que sea que haga Gracias de nuevo Muchísimas gracias a todos Que tengan muy felices fiestas Y un inicio del 2022 increíble Y espero que estos premios les ayuden a empezar el año De la mejor manera posible Un abracito Chau chau